En busca de que los jóvenes tengan una mayor oferta educativa, tanto a nivel preparatoria como universidad, la próxima semana se realizará la 16 Exporienta en la Universidad Tecnológica de Cancún. Es una gran ocasión de poder participar en esta feria. Sabemos que se hace cada vez más necesario brindar toda la información que requieran los jóvenes que egresan tanto a la educación de la secundaria como de bachillerato para poder elegir mejor las opciones que tenemos en el Estado de Educación Media Superior y Superior. Se hace un trabajo bastante amplio y en conjunto a través del COEPES para poder tener una buena oferta educativa para los jóvenes en el Estado. Y esta es una de las ocasiones que tienen para poder darla a conocer. Insisto que los jóvenes puedan tomar una mejor decisión. Sabemos que el elegir una carrera y el elegir la institución en donde vamos a cursar este programa educativo son de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida. Y pues esa es la relevancia de este evento para la juventud de nuestro Estado. Y pues bueno, el poder brindar el espacio en nuestra universidad, insisto, es una gran oportunidad. Lo hacemos con muchísimo gusto en esa constante colaboración que tenemos con los, específicamente o más bien con los Centros de Educación Media Superior y en esta ocasión cuando lo también recibiremos a la secundaria. Y para nosotros pues es un gusto poder hacerlo. Para esta y más información visita la página www.diagiodelaverdad.com.mx www.diagiodelaverdad.com.mx